¿Qué tal piloto? Felipe Turra por acá, piloto de Likimoli y en esta ocasión quiero compartir con ustedes dentro de la línea Motorbike los Shooter que son productos formulados para aplicación de manera rápida y fácil tenemos el Speed Additive que es un producto para la mejora de la performance del motor y por el otro lado el 4T Additive que es un producto más orientado a la limpieza del sistema de inyección o también carburadores de nuestra motocicleta la gracia de estos Shooter es, como lo dije anteriormente, su fácil aplicación basta simplemente con aplicarlo directamente al estanque de nuestra motocicleta la cantidad que presenta este Shooter está pensada hasta 10 litros de combustible ideal aplicarlo de forma periódica para que notemos de verdad los beneficios que nos van a entregar estos productos recordemos que lo ideal de la aplicación de este Shooter es que sea estos 80 ml que vienen acá en el envase sean mezclados con 10 litros de gasolina el Shooter que aplicamos recientemente es específicamente el Speed Additive pueden ver es el de etiqueta naranja los beneficios de este Shooter son que elimina todos los depósitos que se van formando en las válvulas o en la cámara de combustión mejora la aceleración, por lo cual va a mejorar la respuesta de nuestro motor manteniendo su potencia y protegiéndolo aumentando la rentabilidad y el funcionamiento óptimo de nuestro motor además va a dejar todo el sistema protegido recuerden, Shooter Speed Additive de Motorbike Liggy Molly ¡Gracias! ¡Gracias!